¿Aún no has hecho el servicio comunitario? Recuerda que este es un requisito de egreso y como tal debes realizarlo antes del último semestre para poder abrir el expediente de grado. Al realizar el servicio comunitario de forma oportuna, cumples con este requisito y prestas un servicio a la comunidad que te permite aportarle al desarrollo social de nuestro país. Recuerda que el servicio comunitario es saber para servir. Gracias por ver el video.